Les voy a contar algo. En el discurso del 5 de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla, pues a veces improviso, hago mis discursos porque no estoy acostumbrado a leer o a decir algo que yo no escriba, por eso tengo que aplicarme un poquito más, porque hago todos mis discursos. Y trato de no repetirme y decir cosas importantes, sobre todo que nos ayuden a entender esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, me salgo del discurso y digo lo que ya he planteado en otras ocasiones, que se tiene que mantener la relación con Estados Unidos en lo económico, que nos necesitamos mutuamente, que es necesaria la integración, además que ya son 40 millones los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que somos vecinos y que queremos una política de buena vecindad, sólo que se debe de comprender que no somos colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Y le agregué, no somos colonia ni queremos ser colonia ni de China, ni de Rusia, ni de Francia, porque era el 5 de mayo, ni de Estados Unidos. Entonces, pasa el tiempo, pero esto fue una improvisación y lo digo de manera muy respetuosa, y además esto ayuda mucho. Me manda una carta o un recado el embajador de China, haciendo referencia al discurso que, como había yo, hablado de que no íbamos a ser colonia de ningún país extranjero, porque México ha sido de los países más invadidos en el mundo y nuestra soberanía ha costado muchas fatigas y vidas de nuestros antepasados. Entonces, no es cualquier cosa. La independencia de México se conquistó, se fraguó con la participación heroica de nuestro pueblo. Por eso lo de los niños héroes y de muchos actos de heroísmo, la batalla de Puebla, la defensa del puerto de Veracruz. Entonces, me mandó una carta diciendo que ellos nunca habían actuado como colonizadores, que los colonizadores eran otros. Entonces, les tuve que poner una carta extensa. Yo nada más le puse que celebraban, que mantuvieran esa postura de no buscar ser colonizadores. Y que, ojalá, eso se mantuviese con el tiempo. Porque la historia todavía no termina. Ojalá y logremos vivir en un mundo sin hegemonías. Pero es aceptar eso muy bien, con todo respeto a todos los pueblos, nada más que nos costó a todos los pueblos, no muchos. Imagínense, 300 años de dominación colonial, luego varios intentos de reconquista de España. Apenas se va logrando la independencia y vienen los franceses con la llamada guerra a los pasteles, mil 838, porque usan como pretexto que teníamos una deuda con ellos y ahí incluyen creo que 10 mil pesos o 100 mil pesos que reclamaba un pastelero francés de Tacubaya, que había perdido en su negocio, que había perdido en un zafarrancho en su negocio. Y por eso a esa intervención usted le conoció a esa guerra. 600 mil pesos. 600 mil. 600 mil. La guerra de los pasteles. Pero la verdad era que Francia quería convertirnos de nuevo en colonia, aprovechando de que ya se había ido a España. Luego viene el gran zarpazo, la primera invasión estadounidense, que nos quitan más de la mitad del territorio. Para los jóvenes, California era de México, Arizona era de México, Nuevo México era de México, Texas, que ya se había anexado, también era de México. Nueve estados de la Unión Americana, pero luego vuelven los franceses, por eso la Batalla de Puebla de 1862. Y se están como cinco años, 30 mil soldados franceses y el pueblo resistiendo. Pero para bendición de México se tenía a un presidente patriota, el presidente Juárez, que no se rindió, no claudicó, fue perseverante hasta que se restauró la República. Pero todavía, en 1914, vuelven los estadounidenses a invadirnos en Veracruz, están como siete, ocho meses, en plena Revolución Mexicana. Y luego viene algo que ya hemos visto aquí, cambian de estrategia en Estados Unidos. Un jefe del departamento de Estados Unidos le recomienda al presidente Wilson, dice, es sencillo, ya no vamos a volver a leer la carta, pero es buenísima. Dice, dice, no necesitamos invadir México para dominarlo, ni disparar un tiro, vamos a que vengan a estudiar a nuestras universidades los jóvenes mexicanos ambiciosos. Y ellos con el tiempo se van a poderar de la presidencia de México y van a hacer todo lo que nosotros les pidamos y lo van a hacer mejor. Pues se cumplió la profecía. Nada más que este pueblo que es indomable y que es muy inteligente, dijo, basta, no queremos y no queremos eso. Y empezó una transformación nueva, que es la que se está iniciando, se están sentando las bases y por eso a veces da dolor de cabeza. Pero no es en vano, porque es un cambio, una transformación que hacía falta. Y vamos a terminar muy mal si no se hubiese dado este cambio, hubiese sufrido mucho el pueblo y nos hubiesen absorbido por completo desde el extranjero. Y ahora tenemos nuestra economía fuerte, nuestro pueblo cada vez tiene más posibilidades de contar con bienestar, de estar bien, porque eso es bienestar, estar bien y somos independientes. Pero miren esto, que se permitía en la época de los neoliberales corruptos y no se denunciaba.